Ramirezi es un cíclido americano con el que podremos tener gratas experiencias. Un acuario de 40 litros es suficiente para que una pareja nos críe. Solo tendremos que plantarlo bien y ponerle algunas piedras lisas sobre las que la hembra depositará los óvulos. Lo primero que hacen es limpiar bien la superficie sobre la que van a poner. Después, generalmente al atardecer, la hembra comenzará a pegar los óvulos a la piedra y el macho pasará a continuación por encima de ellos para fecundarlos con sus espermatozoides. Una y otra vez pasará la hembra rozando la superficie de puesta con su homopositor, que aquí vemos muy claramente, para pegar los óvulos y una y otra vez pasará el macho para depositar su esperma y fecundarlos. En estas imágenes vemos como la hembra pone uno, dos, tres y hasta nueve óvulos seguidos que rápidamente se apresurará el macho a fecundar. Casi dos horas tardan en realizar la puesta. ¡Gracias! Durante dos días cuidarán con esmero a sus huevos, limpiándolos y atacando con firmeza a los posibles intrusos, ya sea un caracol o cualquier otro pez. A las 48 horas, si la temperatura del agua es de 27 grados, comenzarán a eclosionar, ayudados por los padres como vemos en estas imágenes. Y entonces, no sé si lo harán siempre, los trasladan a un nido que han hecho en la arena, y ahí los depositan sin dejar que se alejen de él. Durante cinco días permanecerán en el nido, al principio muy quietos, pero a medida que crecen se vuelven más inquietos empezando a moverse dentro del nido, y ya en el sexto comenzarán a salir nadando todos en grupo. Solo una cola que no para de moverse, un gran saco vitelino y una cabeza con unos grandes ojos, es lo único que podemos ver cuando eclosionan. Llama la atención el corazón palpitando que muestran a tan temprana edad. Hasta ahora solo son una columna vertebral con un gran saco vitelino, unos prominentes ojos y un corazón. A los dos días ya se les ha formado la boca, como podemos ver en estas imágenes, pero aún no es funcional, ya que el gran saco vitelino que aún tienen, aunque ahora ya más pequeño, les sigue alimentando. Un día más tarde forman las dos aletas dorsales y ya son capaces de nadar. Hasta ahora solo eran capaces de dar coletazos. Los padres están continuamente vigilándolos y en cuanto uno abandona la formación lo cogen con la boca y lo devuelven al grupo. Música Estarán siempre vigilando el nido y en cuanto un miembro de la pareja se aleja, el otro toma el relevo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.